Silvia, muy buenos días. Muy buenos días, Susana, y todos los que estáis por allí. Un beso muy fuerte, igualmente. Silvia, ¿cómo llevas tú la cuarentena? Bueno, pues yo me sentía muy identificada con Miguel Ángel porque estoy cuidando a mi madre, con 90 años. ¿También? Sí, ella estaba en el hospital con valenciente de cuatro operaciones, pero me daba mucho miedo que se contagiara. Y entonces pedimos el alta voluntaria, me la traje para casa y la estoy cuidando desde hoy, hace justo un mes, que estamos encerradas las dos para poder cuidarla y atenderla porque no puede andar, está con valenciente y, bueno, en silla de ruedas y haciendo lo mismo que Miguel Ángel, la comida, las medicinas, las curas, todo, el aseo, todo, todo. Estoy en plan enfermera, he dejado los platos y los escenarios para cuidar a mi madre y, gracias a Dios, está muy bien, cada día mejor y muy contentos de que pueda tener la oportunidad de cuidarla. ¿Estáis las dos solitas en casa? Bueno, tenemos a la perrita nana. Eso te permite salir un poco, de vez en cuando, ¿no?, a pasearla. Sí, claro, cinco minutos, tres veces al día. Bueno, algo es, algo es. Muy responsable. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes adelantar de esta temporada final de la serie? Bueno, pues estamos muy tristes porque se acaba, pero muy contentos y muy orgullosos también de poder participar en esta última temporada. Es maravillosa la serie que os voy a contar, toda la gente, todo el equipo, la gente que trabaja detrás de las cámaras, la gente en producción, la gente en maquillaje, peluquería, los compañeros, los actores, los guionistas. Es un equipo de gente extraordinario. Es el mejor regalo que me llevo de haber participado en el secreto de Puente Viejo, el equipo de amigos que se van a quedar para siempre. Y justamente ayer se empezó a emitir la etapa en la que estamos los nuevos actores, la incorporación del nuevo secreto de Puente Viejo en Italia. Y estoy paciente por saber la opinión de todos los italianos, para ver qué opinan y si les ha gustado la nueva incorporación de actores y tal. Y bueno, estamos muy contentos porque ya sabéis que es una serie que se ve en 60 países. ¡Qué barbaridad! Que la gente en las redes nos ponen cosas tan bonitas, Susana. Es que es una serie que la gente la ama, la ama porque son nueve años, pero que además han pasado historias tan buenas. Han participado actores tan increíbles que la gente tiene un amor extraordinario a esta serie. Totalmente. Además, a ti te pega todo el personaje de la Marquesa de Visos, porque tú tienes un aire muy aristocrático, debo decir, lo has tenido siempre. ¿Yo? Sí, totalmente, totalmente. Te alta alcurnia. Si me vieras aquí fregando. Muchas gracias. Pero si me vieras fregando y limpiando y tal, no dirías eso. Es verdad que me gusta mucho interpretar a la Marquesa de los Visos porque es un personaje que esconde muchas cosas. Pero ahora el público, en lo que queda de emisión de la serie, que ya estamos finalizando, se va a dar cuenta de por qué ella estaba tan frustrada y cuáles eran sus secretos. Ese secreto que aparecerá ahora en los próximos capítulos y que el público entenderá un poco, porque era un personaje siempre tan enfadado con el mundo y con tanta amargura y con tanta desazón. Ahora se descubrirá. De hecho, bueno, es que los actores al final es un poco eso lo que tenéis, ¿no? Yo soy muy amigo de Adolfo, de Adrián Pedraja, que vamos, que es todo lo contrario al personaje. Pero todo lo contrario. Y seguro que te mando un beso porque además te quiere muchísimo. Y una cosa que te quería decir también. Dime, dime, Silvia. No, que precisamente con ellos, con mis dos hijos, con Adrián Pedraja y Adolfo, y estaremos en directo en Instagram. Ah, mira. Y Alejandro Vergara, el próximo jueves, lo digo para que lo sepa ya la gente que ve el programa, el próximo jueves, día 16, a las 5 de la tarde, en mi Instagram, que es arroba Silvia Marzó. Muy bien. Porque allí los podrán ver como son ellos en realidad. Y nos podrán hacer todas las preguntas que quieran y podremos hablar de lo que quiera el público. Y Silvia, ¿qué se ve lo de los viernes, lo de hasta siempre Puente Viejo? Eso es una recopilación que está haciendo Antena 3 para poder emitir los recuerdos de las cosas más importantes que se han mostrado en la serie. Entonces el público tiene la ocasión, de lunes a jueves, de ver lo que son los capítulos actuales, los que hemos grabado, y a partir de todos los viernes, pues recuperar cosas emblemáticas de la serie. Apariciones de actores consagrados de otro momento, porque claro, es que son nueve años. Claro, claro. Oye, y además Silvia, eres una de las embajadoras de la campaña de A3 Media y Cruz Roja, que llevan a cabo en este caso para luchar contra el COVID-19. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo para recordárselo también a toda la gente que nos ve desde casa. Pues mira, me llamo Cayetana Guillén Cuervo, que es la precursora de iniciar esta campaña con la gente de la cultura. Porque el plan Cruz Roja Responde ya está iniciado, pero nosotros nos hemos apuntado para sumar fuerzas. Y sobre todo, pues para que la gente, a través de nuestras redes, poder divulgar la campaña y que la gente pueda participar y colaborar. Y bueno, el objetivo principal ya sabéis que es atender a un millón trescientas cincuenta mil personas con un presupuesto que estimamos que sea de once millones de euros y con la participación de ya más de cuarenta mil voluntarios. Que eso hay que decirlo también, que entre los voluntarios también está César Capilla, que es uno de los compañeros de Igurcio en el secreto de Puente Viejo. Así que tenemos que unir fuerzas para que esta campaña tenga mucho éxito, que ya lo está teniendo, ya se están haciendo muchísimas cosas, pero muchas sería interminable describir todo lo que está haciendo Cruz Roja en la actualidad para afrontar esta pandemia. Y creo que nosotros, a través de las redes, como somos personas que pertenecemos a la cultura, pues tenemos de alguna forma el escaparate de poder divulgar esta campaña. La Cultura Responde. Hashtag La Cultura Responde. Pues Silvia, muchísimas gracias, enhorabuena.